Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto para mí poder participar de esta mesa y en la celebración, en la conmemoración de estos 10 años del CIDAC de que me siento parte, si me permiten. Y siempre que voy a dar cuenta que en esta mesa vengo a ser el de afuera, ¿no? Más allá de ser egresor de la universidad pública, docente de la universidad pública y el compromiso pertenece con la universidad pública, no soy un hombre, un varón de la universidad. Este, y por eso quiero hablar desde otro lugar que me parece que es complementario de todo, pretende serlo en todo caso, de lo que se ha planteado y de lo que está en debate y de lo que han expresado los que me han precedido en el uso de la palabra, ¿no? Primero, recordar la creación del CIDAC, creo que lo dice el trinchero en su palabra, la verdad, como un hecho político, ¿no? Un hecho político académico. En un momento muy particular, porque veníamos saliendo de un tiempo de hegemonía neoliberal a nivel nacional, a nivel nacional, y se iniciaba un tiempo de hegemonía neoliberal en la ciudad, ¿no? O sea, había un terreno ideológico y disputa que recién empezaba, digamos, un tiempo de hegemonía neoliberal en la ciudad, pero al mismo tiempo en la ciudad nacía el huevo de la serpiente. Y tal vez eso estuvo muy presente al momento del vínculo que se generó entre el Ministerio de Trabajo, hablo desde ese lugar, con el CIDAC. Porque hay que también situarlo en otro momento, no digo un hito histórico, porque sería demasiado presuntuoso, un momento donde Néstor Kirchner plantea en un acuerdo con el CIDAC la necesidad de que las universidades públicas sean las consultoras, las que cumplan el rol de consultoras privilegiadas, que eran las palabras, privilegiadas del Estado Nacional. Que en realidad debería estar en su ADN, pero lo relató Laura de Nuno Penera, pero esto es producto de una larga lucha también, una larga lucha de muchos sectores. Y que tampoco nosotros durante nuestro periodo desarrollamos tan a la perfección, como tantas otras cosas que no hicimos tan acabadamente. Pero sí empezamos a mirar en esa dirección, sí empezamos a trabajar en esa línea, que no era la habitual. Esto era más que el tradicional debate de que yo lo viví como alumno y como docente de cómo vincular la universidad con el territorio, sino que era aprovechar la potencia de la universidad pública, su capacidad de generar pensamiento crítico, para ponerlo en el terreno de ser aportante en términos de proyectos, en términos de formulación de proyectos, en términos de evaluación de proyectos, de un Estado Nacional que se planteaba eso, se planteaba ser un Estado nacional. Finalmente, había muchos de los hombres políticos, sobre todo de la economía, que se referenciaban con otras universidades, Chicago, Nueva York, Londres, y eso estuvo atrás también, fue el otro tema que estuvo atrás del vínculo con el CIDAD. Para nosotros, empezar a trabajar con el CIDAD, que no, que debo recordar, no por hacerlo recordar, sino porque yo lo recuerdo personalmente con gran afecto, implicó incluso hasta el compromiso de la construcción, ¿no?, formó parte de uno de los programas del Ministerio de Trabajo, Construir el CIDAD. Y eso tenía que ver con los programas que desarrollaba el Ministerio de Trabajo. no declamativamente, sino formaba parte de una decisión política de colocar al trabajo como un eje fundamental de las políticas públicas, en todo sentido. Porque, y eso en todo caso, lo conversamos más adelante, pero digamos, recuperar la idea del trabajo, colocarla como eje de políticas públicas, fue también una decisión política que tuvo y que tiene una serie de consecuencias. Ese clivaje de trabajo y de educación pública para nosotros era muy importante. Ideológicamente era muy importante. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque en la Argentina la cuestión del trabajo y la educación pública son, yo diría, los dos pilares sobre los que se asentó la búsqueda de cohesión social y de igualdad en la Argentina, de educación pública y del trabajo. En otros países han sido otros, los motivos, las religiones, la ubicación geográfica. Bueno, en la Argentina el trabajo han sido el trabajo y la educación pública. Acá podríamos agregar, por eso no es casual, en el tiempo que hoy transcurre, dos de los objetivos fundamentales de este gobierno es atacar al trabajo y a la educación pública, porque están pegando en un elemento sustancial de nuestra identidad como comunidad, como sociedad. Si además vemos que el trabajo es el vínculo entre lo macroeconómico y la vida cotidiana de la gente, tenemos más claro por qué a tres años del cambio de gobierno la ofensiva que se ha desplegado sobre los derechos de los trabajadores y del trabajo, del presupuesto, de la educación pública, están en la primera línea del conflicto hoy en la Argentina. No es casual, porque el objetivo fundamental de este gobierno es modificar la relación entre capital y el trabajo en la Argentina, de manera, entiéndase bien la palabra, de manera radical, ¿no? Porque no es un mero cambio de gestión en lo que esta gente ha emprendido, sino es un cambio de régimen para modificar la relación de fuerzas al interior de nuestro país, volver a colocarlas en el nivel del comienzo, ya que antes había hablado tanto de los siglos, en colocarla en el mismo lugar del comienzo del siglo XX. Usted habla mucho de la etapa pre-kerónica, pero en realidad a comienzos del siglo XX. Por eso, recordemos que una de las primeras medidas que tomó este gobierno fue dictar un decreto cuyo texto es similar, por no decir, muy parecido a la ley de residencia. Y hoy, a raíz de la modernización del otro día y previamente con una serie de declaraciones de quienes son el oficialismo y de quienes fungen como aliados preferidos del oficialismo, aunque pertenezca a las fuerzas políticas supuestamente opositoras, está esta idea de aplicar la ley de residencia, que participa en un conflicto y es de nacionalidad extranjera, tiene que ser el lado del país. Hay cosas atroz de cualquier punto de vista que se vea y que, bueno, está en medio de otro debate más grande, como ha sido este tristísimo día de ayer, del presupuesto y de la represión emergente, pero que es un tema que yo me diría que no pase desapercibido. No sé cómo llegué hasta acá, pero supongo que estaba hablando del ciudadano y entonces, que el grande mejor migración del cuerpo, que aguante el equipo de migración, para ganar laburo, para ganar mi solidaridad es de ahora. Así que, bueno, nosotros firmamos ese convenio con el ciudadano y juez, que no solamente fue la construcción, me acuerdo que eran 12 los trabajadores comprometidos. Y también están los referentes que fueron de las organizaciones, que fueron, ah, a la vez de Pablo convocados, bueno, los celebro profundamente. Y me alegro de haber hecho mención, porque para nosotros fue muy importante. No sé si pasó esto, pero en este caso es una pequeña duda. Nosotros desde el Ministerio otra cosa que hicimos fue las casas de la cultura, en distintos lugares del país. Y después de la primera, nos saqué una resolución planteando que al momento de la inauguración de cada una de las casas de la cultura, tenían que ponerse un monolito, un algo, con el nombre de todos los trabajadores que habían participado en la construcción de esa casa de la cultura. Y saben, lo hice simplemente por esto, porque ese día me enamoramos de esa casa de la cultura en una ciudad de Milagro, mirá que simbólico. Yo, este, había terminado el acto y estaban, pues así, medio apartados. Y al golpe veo que un señor agarra a su mujer y a dos o tres hijos que tenía y se pone a mostrarle la casa. ¿De qué había pasado el acto? Este, y se quiere sacar una foto. Entonces yo, voy y me acerco y le pregunto. Y bueno, yo le estoy mostrando que esto lo hice yo. Este, me pareció fantástico. Entonces, por eso, a partir de ahí, planteé que debía quedar algún testimonio, ¿no?, de quienes, sobre todo en momentos donde el trabajo empezaba recién a ocupar un lugar que están tratando de que vuelva a perder. Bueno, este, me parece que voy a estar adivinando porque estoy medio emocionado, medio chorón, por eso que, este, no, solamente por ahí agregar algo más que para mí es importante, este, que esta idea de, desde la gestión, es un lugar más, pero es un lugar, es la cuestión de vincular a la universidad con la gestión pública, me parece que es algo, este, muy importante, que se hizo y que seguramente no seguirá ahora, pero que debe estar dentro de las cosas que debemos recuperar, ¿no? Este, la universidad pública es una cantera indispensable a la hora de la gestión, debería ser, conceptualmente, y con la diversidad de opinión y de pensamiento del cual estas palabras dan testimonio, este, esta paredes digo dan testimonio, es que debe ser un cruce para superar ese dilema, ese, ese, ese parece, esa tensión permanente entre el mundo del pensamiento, el mundo de las ideas, el mundo de los proyectos y el mundo de la gestión. O si se quiere otro dilema también abierto sobre lo técnico y lo político y cómo, cómo hay un cruce, este, donde tanto lo técnico está íntimamente y cada vez más vinculado a lo político, y lo político cada vez más está, este, vinculado a lo, a lo político, ¿no? Este, no, no fue, este, tema el único, ¿no? Ni con la única universidad, nosotros firmamos acuerdos con una cantidad innumerable de universidades para hacer, este, no solamente formación profesional, este, no solamente, este, generar políticas de empleo legitimadas en el ámbito universitario, sino también, por ejemplo, para hacer formación sindical, ¿no? Nosotros, este, favorecimos y estimulamos el uso de las universidades para, para la formación de cuadros sindicales, ¿no? Era, era importante para, para, para delegados o para activistas entrar físicamente a la universidad, este, al momento de, de la formación. Me parece que son cosas que quedaron. Bueno, y voy a, voy a terminar, este, con algo que no tiene nada que ver, pero se me ocurrió porque, este, la presencia de Laura, este, significa, este, hoy, otros días no, pero hoy, este, simboliza mucho lo que pasó ayer, un símbolo de una, de una disputa y de una reducción, este, que se dio ayer, y que se perdió, y que se perdió, y quiero decir, disculpenme, más bueno eso, pero, porque no, no me llamaron hoy acá para eso, pero, no voy a decir lo igual. Este, ayer se perdió, una votación esencial, acá no necesito, ni dar datos, ni explicar nada. Ahora, ahora, nosotros teníamos, la oposición tenía mayoría. No era minoría, la oposición tenía mayoría. Quiere decir que el voto del oficialismo sabíamos cuál era. Y no es por eso que se perdió. Ese presupuesto no debería haberse aprobado en términos democráticos, en términos de decisión electoral en dos elecciones. ¿Se entiende? O sea, que hay una estafa a la democracia en este voto. Y no quiero decir más precisamente, porque por ahí me parece un eufemismo. Miren, hoy soy peronista, y eso no me va a ser ni mejor, ni peor, ni más sectario, ni más nada. Simplemente es mi pertenencia. Y el peronismo tiene tres banderas históricas que ya han dejado de ser solamente el peronismo. Digo, son recogidas por muchos otros sectores del campo nacional y popular que tienen que ver con la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, a las que podríamos agregarle el producto de los tiempos, las políticas de memoria, verdad y justicia, y de la patria grande latinoamericana, y igualmente serían, creo, que banderas de todo un pueblo. Ahora, yo digo, no es tan difícil ser diputado y hacerse cargo de esas banderas. No debería serlo. Es más o menos fácil. Vos recibís el presupuesto, lo leés, si no lo entendés, se lo das a un asesor tuyo para que te lo explique, y una vez que no entendés, si te decís, pero no está, es fácil. Este presupuesto es a favor de la independencia económica y de la justicia social, si la respuesta es sí, lo votás, y si es no, no lo votás. Allá hubo otro fraude en ese sentido. Solamente eso debería ser. Gracias. 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 Gracias.